Este es Integración Norteña Con sentimiento Yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser mía Y salió pa' mi desgracia más amargo que el ayer Y salió pa' mi desgracia más amargo que el ayer Música El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Estos son unos tormentos que duran hasta morir Estos son unos tormentos que duran hasta morir Música Música Antes que canten los gallos a mi me hacen levantar Antes que canten los gallos a mi me hacen levantar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Música Con las guabras que yo tuve ya no puedo conversar Con las guabras que yo tuve ya no puedo conversar Como me salió celosa la mujer me sigue atrás Como me salió celosa la mujer me sigue atrás Música Como me salió celosa la mujer me sigue atrás Como me salió celosa la mujer me sigue atrás Música Gracias por ver el video